Y oiga don José Alejandro Escalante, como le canta el rubro y companeco de parte de su hijo querido, su primogénito José, puro quebrada de arena compadre, ¡arriba Honduras! José Alejandro Escalante es el nombre de este amigo, nació el 9 de noviembre en un pueblo conocido, en Mapulaca Lempira llorar un niño se oyó, y la partera decía, señora tuvo un varón, año de 1946 que corría, José Alejandro Escalante, así comenzó su vida, El año 69 cayó a la mujer que quería, a la que hizo su esposa, Esanita Quintanilla, Desde Lempira Copán comenzó el peregrinaje, Nadie sabe dónde queda, solamente dónde nace, De Copán vino a Guaymitas y dijo no vale la pena, Y se marchó hasta Colón para quebrada de arena, Y como dice su hijo José desde los Estados Unidos, Que falta me hace mi padre, Pero que Diosito lo bendiga hoy día de su cumpleaños, Y que me lo siga guardando para bien de toda la familia, Al nacer su primer hijo, gran alegría que fue, Y dijo José Alejandro, le llamaremos José, Y le nacieron seis hijos, cuatro hembras y dos varones, Poloneño cien por ciento, la tierra de los perrones, Son Irma Sandra y su yapa, y la otra se llama Elena, José y Edgar los hombres, tarot de la raza buena, Aunque ahora es ganadero, no sea vergüenza decirle, Que cuando llevo a quebrada, a la cooperativa el Chile, Pura sangre de lempira, me corría a mí por las venas, Pero sufro al acordarme, de mi quebrada de arena, Aunque me encuentre muy lejos, para mi padre querido, Hoy día de su cumpleaños, le dedico este corrido.